¿Qué es la taxonomía de Bloom? ¿Cómo puedo aplicarla si soy opositor o profe? En el vídeo de hoy te hablo de qué es la taxonomía de Bloom, cómo utilizarla, porque recuerda, si eres profe o opositor, esta es tu tribu. Únete y suscríbete al canal. El vídeo de hoy es un vídeo en el que pretendo contarte un poquito que es la taxonomía de Bloom y, sobre todo, quiero que sepas sus usos como profe y como opositor. Hay muchas personas de la tribu a la que, si no perteneces todavía, te invito a unirte en mi web www.anasterteacher.com que me preguntan sobre la taxonomía de Bloom, así que me ha parecido oportuno hacer un vídeo sobre ella. Y es que, en 1956, Bloom desarrolló una jerarquía de objetivos educativos que se querían alcanzar con el alumnado. Esta jerarquía se reproduce muchas veces en forma de pirámide, como te voy a dejar yo por aquí en una fotografía, mientras te voy explicando un poquito qué es esto. Y es que, en 2001, Lorin Anderson y David Cradwell revisaron esa jerarquía y quedó de la manera que la conocemos hoy en día. ¿Qué es la que tienes ahí? Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Van de menos nivel de complejidad en la base de la pirámide a más nivel de complejidad en la punta de la pirámide. ¿Por qué? Pues porque cada uno de esos pasos es como una escalera, como el peldaño de una escalera, y soy incapaz de pasar al siguiente si no he fijado bien el primero. Por ejemplo, si no recuerdo algo que me está explicando el profesor en este momento, voy a ser incapaz de comprenderlo. Si no lo comprendo, si no comprendo, pues cómo se estructura el presente simple en inglés, voy a ser incapaz de aplicarlo en un texto o en una historia. Por irme un poquito a mi asignatura, que ya sabéis que yo soy de inglés. Por tanto, tener esto claro me va a ayudar a ser un docente excelente. Y además voy a poder utilizar metodologías activas para pasar de peldaño a peldaño. Te dejaré por aquí un par de vídeos en los que hablo un poquito de todo esto, de las metodologías activas y de cómo ser un docente excelente. Posteriormente, Andrew Church actualizó esa pirámide a la era digital. Es decir, que introdujo en cada uno de esos peldaños diferentes herramientas digitales que nos podían servir para hacer cada una de esas cosas. Si estás interesado en que profundice un poco más en este tema de cómo digitalmente subir de peldaño en peldaño, déjamelo en comentarios y haré un vídeo específico sobre esto. Ahora que ya conoces un poquito la taxonomía de Bloom, me gustaría explicarte cómo puedes aplicarla tanto en tu práctica docente como en tu estudio o preparación de tus oposiciones si eres opositor de esta tribu. Pero antes, quiero decirte que no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo de los lunes. Y además, si quieres seguir mi día a día, puedes hacerlo en mi Instagram, donde soy Ana Esther Dicha. Vamos pues con esa idea, si eres profesor, de cómo aplicar la taxonomía de Bloom. En primer lugar, la tienes que tener clara en tu cabeza, ¿no? Y tener muy claro que cuando estructures una unidad didáctica, una actividad, tendrás primero que intentar que tu alumnado recuerde, después que comprenda, después ya podrán aplicar y después podrán pasar a ese nivel cognitivo superior en el que analicen, evalúen y creen ya ellos mismos con ese concepto, ese contenido que tú les has dado. Ya ves que esta pirámide, esta taxonomía de Bloom, va muy en la línea del aprendizaje competencial, del aprender a hacer las cosas de alguna manera. Por eso, una buena idea de hacer que tu alumnado sea consciente de esto, porque también les va a ayudar mucho, es tener la propia pirámide en el aula. O un círculo dividido, por ejemplo, en cuatro cuadrantes, donde pongas los cuatro primeros peldaños. Recordar, comprender, aplicar y analizar. ¿Por qué? Pues porque tú les explicas que esas cuatro cosas van a ser parte de los objetivos de la elección o de la unidad y les dices, ahora vamos allá. Imagínate que estás con el presente simple. Has estado ya una semana, 15 días trabajando el presente simple. Vais a poner vuestro nombre en un post-it. Ya sabéis que los post-its son algo que yo utilizo mucho. Te dejaré también por aquí un vídeo con herramientas para utilizar en tu clase súper sencillas que te pueden ayudar un montón. Poned vuestro nombre en un post-it. E id a ese mural y poned dónde os encontráis. ¿Recordáis lo que hemos explicado? ¿Lo habéis comprendido? ¿Sois capaces de aplicarlo? Pues en los ejercicios que hemos hecho y demás. Pues poned el post-it donde corresponda. Y así ellos van viendo dónde están. Es una manera también que te puede servir como exit ticket y para que un poquito ellos también evalúen su proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y si eres opositor? ¿Cómo puedes aplicar la taxonomía de Bloom? Pues lo vas a poder aplicar, sobre todo, en tu programación y en tus unidades didácticas. De hecho, hay muchos opositores que utilizan esta taxonomía de Bloom como hilo conductor de su programación didáctica y sus unidades didácticas. Algo que es muy buena idea. Empezaremos siempre una unidad didáctica intentando que fijen ese primer peldaño. Pasaremos después al segundo peldaño. Pues, por ejemplo, en inglés nunca vamos a empezar explicando el presente simple así, pues ya que estamos con este ejemplo, a sangre fría, sino que vamos a hacer un brainstorming. No vamos a utilizar las mini pizarritas para crear una actividad un poquito inmediata. Te dejo por aquí cinco ideas para usar las mini pizarritas en clase. En fin, vamos a empezar templando un poco la cosa. Cuando ya vemos que los tenemos bien y que hemos hecho esa actividad de calentamiento, pasaremos a lo siguiente. Si estructuras de esta manera tus unidades didácticas y, sobre todo, si se lo justificas al tribunal y les explicas por qué has ordenado las actividades de esta manera y por qué has elegido la taxonomía de Bloom, eso te va a dar un plus en tu programación y en tus unidades didácticas. Así que ya ves, la taxonomía de Bloom es algo muy sencillito, pero que puedes aplicar tanto en tu práctica docente como si eres opositor. Si te ha ayudado este vídeo, te invito a que le des a like, a que comentes por aquí abajo si tú aplicas la taxonomía de Bloom, si te ha quedado alguna duda o si quieres que profundice en algo más en próximos vídeos. Y recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de esos vídeos porque recuerda, si eres profe o opositor, esta es tu tribu. Únete y suscríbete al canal. ¡Hasta el próximo vídeo, tribu! ¡Suscríbete al canal!